El gobierno está obligado a actuar con responsabilidad para gestionar de manera correcta el presupuesto general de Honduras destinado para el presente año y este debe estar enfocado en las necesidades de los hondureños, así lo expresó el coordinador del Observatorio Económico de la UNA. Bueno, en este caso es importante hacer notar que esto ha vuelto una costumbre a partir de los gobiernos en los cuales llegamos ya a más de medio año y no han podido ni ejecutar ni el 50% de su presupuesto y realmente es una situación lamentable ya que lleva a generar un desconcierto en la población principalmente en estos últimos meses que han sido de crisis por el tema inflacionario, lo cual no ha generado realmente las condiciones necesarias para que ese presupuesto pueda ir dirigido a áreas prioritarias como el caso de la inversión productiva que permita favorecer no solamente los niveles de empleo sino que la producción y con ello ir reduciendo gradualmente otras problemaciones como los precios. Por su parte, el doctor en economía Claudio Salgado señaló que el gobierno actual comenzó con un proceso lento para ejecutar la inversión pública. En primer lugar, hay que tomar en cuenta de que el gobierno tomó posesión hasta el 27 de enero, o sea, prácticamente enero no se le puede achacar al presente gobierno. Lo otro es que es cierto también de que el presupuesto fue modificado y ampliado en abril, entonces eso hace de que algunas instituciones no tenían asignado presupuesto y por lo tanto no lo comenzaron tan rápido la ejecución del mismo. La partida presupuestaria ha implementado de forma tardada, pero se ha utilizado de manera responsable y parte del presupuesto será para el pago de la deuda, según este economista. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Cuál es el origen de esta problemática? No es incapacidad del gobierno, por acá al contrario, este ha sido un gobierno que a pesar de la baja ejecución presupuestaria ha tenido más efectos a través del gasto social en la población hondureña de bajos recursos. Solo ahí tiene usted el ejemplo del Banadesa, se le dio una ampliación presupuestaria de 998.5 millones de lempiras y ya lleva una ejecución casi de los 600 millones en el término de tres meses. Entonces hay instituciones que han logrado ejecutar más de lo que ya deberían de haber ejecutado, no obstante otras no. La Secretaría de Finanzas de Fin dio a conocer que el presupuesto general de Honduras para 2022 era de 308.233 millones y pasó a 360.500 millones de lempiras, lo que representa un aumento de 52.272 millones de lempiras. En cámara y edición, Arno López les informó Jackie Lemus para Centro de Noticias, GoTV.